Hola a todos, hoy os traigo una nueva serie, no sé si os acordaréis pero hace bastante tiempo o bueno, no hace tanto tiempo realmente hice una promoción a un juego llamado Black Winter y bueno, el juego ya salió, así que vamos a jugarlo yo no lo he jugado, esto todo va a ser en plan ramble y a ciegas, por decirlo de alguna forma por lo que llegaré a ver, bueno, voy a dejar de enrollarme, os dejo abajo en la descripción la página no sé si lo dije ya vamos allá, advertencia, este juego contiene imágenes explícitas si eres sensible y o menor de 15 años no te recomiendo, pues pausáis y lo veis vosotros porque fue tan rápido que no me dejó verlo lo único que sé del juego es la sinosis cuando la leí y bueno, que la introducción, o sea, la intro, el título, la pantalla del título y ya que le di para ver si el juego me iba o no o para ver si había algún error no voy a ser que no pudiese jugarlo así que bueno, vamos a darle a iniciar porque no tengo ninguna partida guardada obviamente, lo estoy jugando a ciegas, no sé lo que me voy a encontrar a ver, dificultad fácil, bestias dóciles, comida abundante normal, bestias hambrientas comida moderada trampas en los escenarios difícil, bestias sanguinarias comida escasa trampas en los escenarios pues, pues, me voy a quedar con la normal porque, por si acaso, no quiero quedarme atascada o cualquier cosa ¿estás seguro que deseas esta dificultad? sí, lo estoy nunca espero que lo he dado ah, vale, normal joder, que bien leo o sea, es que vi dificultad y cogí el difícil de la palabra dificultad y bueno, el que me entendió, me entendió el invierno negro dibujó nuestras sombras reclamó un sacrificio y antes de terminar con el tormento trazó un camino en el cual nadie puede regresar sobre sus pasos yo lo único que sé, como ya dije, es la sinosis la historia y recuerdo que trataba de una pareja y poco más el juego es de terror por lo que llegué a leer en la notita de eh, aviso o no sé qué o sea, cuando os descarguéis el juego aparecerá eh, un bloc de notas y ponía a jugar a sol así de noche y es como mmm, no me ha gustado como suena eso pero, ¿a dónde vinimos a parar? y mira y mira aquí termina la carretera que extraño no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué me dieron esta dirección en la compañía? se habrán equivocado amor llama a tu jefe a ver qué te dice eso haré pues, vale empezamos bien perdidos en... vente tú a saber dónde y con nieve y... igual debería subir un poco más el volumen para mi persona porque... no estoy escuchando nada vale, ahora sí qué raro aquí no hay cobertura aquí no hay cobertura ¿qué pasa? que no hay cobertura no me contestan malita sea ¿y ahora qué vamos a hacer aquí en medio de la nada? pues... no sé es el colmo ¿cómo puede ser tu jefe tan descuidado a darte una dirección que no lleva a ninguna parte? vámonos aquí mejor regresemos a casa si es que podemos, claro ay, bueno oh, vamos al camión parece ser sí, esto me acuerdo que lo había leído en la senda si es que... eran una pareja que... eh... aquí no arranca el coche ahora bueno, el camión no puede ser lo que me faltaba oh, todo va perfecto parece... la introducción a una película de terror ¿y era qué, Matt? nos quedamos sin gasolina bueno, tiene explicaciones lo típico de... oh, no no arranca el coche sin ningún... no arranca el coche y no hay explicación simplemente no arranca ay, Dios santo, Matt ¿pero cómo no se te ocurrió llenar el depósito del camión a la mitad del camino? somos unos desastres aquí todos ¿tú crees que... por aquí hay gasolineras? conozco muy bien estas carreteras estamos lejos de una si también las conoces pues se escogiste un mal camino, ¿no? vale, ya dejo de quejarme de sacarle pegas pues no parece que conocieras tan bien esta zona como dices así se dice, Lily eso es me das la razón ¿ya me vas a echar la culpa a mí? pues claro ¿quién la va a tener? pues sí llevas mucho tiempo trabajando con camiones y... es la primera vez que pasa esto estoy leyendo fatal los textos me invento cosas pero da igual se entiende yo no tengo la culpa que nos hayan dado una dirección ficticia o sí ¿por qué no buscamos no buscamos un lugar para refugiarnos mientras logras comunicarte con la compañía? vamos esperemos que mis superiores tengan la decencia de mandarnos a alguien a recogernos no sé qué manera que vamos a tener que ir a patita ah, vale los controles moverse uy, puedo disparar cambio el personaje encender lámparo o mechero Dios mío ¿cuántos controles hay aquí? botón de acción enter inventario la I correr el shift opciones el escape cambiar armas wow de esquipar de esquipar arma esto es una genial a ver puedes ver otras opciones pulsando la tecla A oh, pues perfecto que deseas saber ver controles esto viene genial porque no me ha por si acaso este es el inventario joder, que bien se ve todo y me gusta bastante como se ven los sprites y bueno quería mirar también se puede abrir el inventario desde la Z parece ser o la X no sé qué botón le di opciones cargar inventario vale, muy bien supongo que poco a poco miran explicando las cosas vale, esto es para guardar supongo así que bueno voy a dejar de andar toqueteando los botones y vamos a pasearnos a ver qué encontramos eh, qué deseas hacer nada, cancelar no tengo arma todavía por eso estaba quería apretar la X le di a la I no puedo disparar con mi pistola invisible eso de ahí arriba parece que oh, una cueva aquí dice mina abandonada perdimos a la alcaldía local mandar a cerrarla cuando antes eh vale creo que lo he leído mal Matt no tenemos otra opción está haciendo mucho frío ni siquiera esta ropa me calienta lo suficiente ojo tienes razón y según indica mi termómetro estamos a menos 10 grados abrazaros y eso bueno entremos a la mina aquí alrededor no veo ningún otro lugar en el que podamos refugiarnos pues va a ser que no bueno, igual no, no, no olvidar lo que iba a decir iba a decir oye, ese tronco tiene buena pinta pero obviamente es un tronco no sé si me explico Lily vamos a buscar un lugar seguro para encender una fogata mientras mientras trato de comunicarme con la compañía pues vale sí amor andando oh no veo nada supongo que por aquí se conseguirá epa aquí hay algo igual esto lo puedo coger ¿no? eh no no quería hacer esto aquí la luz esta no puedo ¿verdad? no, no puedo pues nada ando un poco perdida a ver pues pues es que no sé a dónde tirar es que es todo mío oscuro y tengo la sensación de que algo nos va a atacar de la nada y me voy a asustar y no quiero que eso pase al fin y al cabo bueno es que es un juego de terror ¿qué más da? a la aventura ay qué malo paso con estas cosas no sé a dónde estoy yendo y si estoy yendo por el camino correcto encender una fogata sí oh mira eh perfecto parece ser que por esas zonas puedo encender o sea que puedo ir encendiendo cosas ya era hora de tener algo de calor nunca me ha gustado el frío me pone triste y me desanima pues yo prefiero más el frío que el calor lo sé sinceramente no sé cómo has hecho para aguantar tanto frío durante tantos años transportando esos materiales en el camión magia eso es poco a poco se va aún acostumbrando además tú sabes que siempre he preferido el frío eres como yo eres de los míos sé que este no es un trabajo fácil pero no me no me veo llevando esas cargas en un viaje por las calles de un desierto me causa un poco de gracia somos muy diferentes en algunas cosas y mira llevamos 10 años viviendo juntos bueno por los opuestos a tren como se suele decir sí mi amor cómo pasa el tiempo aún así también tenemos varias cosas en común la música los gustos por las series de suspense la comida vegetariana un momento no no metas la comida vegetariana en esto sabes muy bien que yo como carne muy de vez en cuando por la verdad como sí lo sé Matt pero es que lo digo porque llevas casi 6 meses sin comer un solo trazo de carne o ocultas algo bueno porque tú me pusiste a ver un documental que mostraba la dañina que es para nuestro cuerpo bueno realmente es a ver la carne si es cierto que es dañina si comes en exceso pero hay que tener una dieta equilibrada y no solo eso sabes muy bien que yo estoy en contra de comer carne por el tema de los animales bien nos van a dar una clase de ética y moral ahora mismo también tienes razón Lily pero no Lily la llamé no sé si es Lily o Lily pero no me vas a echar ese sermón ahora no te lo iba a echar mejor llama de nuevo a la compañía claro y bueno vamos a seguir con eso la fogata da una luz un poco azulada ¿no? a ver si conseguimos algo aunque me da a mí que no y que nos vamos a quedar en esta cueva aquí atascados de por vida y que seguramente la compañía tenía unos extraños planes está sonando el teléfono es que aunque tenga el sonido alto para lo que es a mí ahora pues pero ¿qué se creen? no pienso con con ay joder pero no piensan contestar nunca el teléfono mira Matt son las 9 de la noche ni siquiera nos habíamos percatado será mejor que durmamos ¿no? eso no importa ellos deben trabajar las 24 horas para tener siempre contacto con los camioneros o las 25 las que sean se me hace extraño que no contesten siempre lo hacen al primer intento algo extraño pasa ¿y ahora qué vamos a hacer? dormir no lo sé Lily tendremos que dormir un poco tal vez en unas horas nos devuelvan la llamada igual es que no es que lo de la cobertura la estamos pillando bien si no lo podríamos llamar mmm sonidos raros que podría ser que mal rollo listo tratemos de dormir un rato ah vale no 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 era que estaban haciendo otra hoguera o otras cosas lo siento tengo el día en fin Matt despierta ¿qué pasa? Matt ya pasaron cerca de dos horas desde que nos quedamos dormidos necesito dormir ocho horas o así como mucho me hace mucha gracia porque la ropa de Lily es como un esquimar me recuerda a mi en invierno que suelo ir con estas capuchas que son así pomposas y que son ropas muy gorditas que dan bastante calor aunque como yo soy muy friolera pues ajo y agua mmm ¿cuántas horas dijiste? le pongo una voz distinta a Matt cada rato dos oh dios mío dos horas ya la compañía debería habernos contactado que extraño pues deberíamos andar moviéndonos un poco por aquí a ver que encontramos dime algo ellos cada cuento se comunican con los trabajadores cada poco había dicho ¿no? cuando cuando ay joder cuando cuando tenemos que hacer viajes largos normalmente nos están eh llamando cada hora que raro que les habrá pasado no creo que les haya pasado nada oh sí aunque igual esto es parte de su plan y ¿qué plan tendrán? chan 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 no lo sé no sé nada esto son especulaciones que se me pasan por la mente en teoría simplemente esto ya me da mala espina Lily y a mí pero bueno me lleva dando mala espina desde que el camión no arranca ¿vas a intentar llamar otra vez? si no queda otra hostia ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? no tengo no tengo ni idea vino de arriba vamos a ver oh puede ser un animal salvaje pero vayamos a ver ¿para qué? mejor llamar a la compañía eso es Lily tú eres sabia espera Lily no perdamos nada con echar un vistazo bueno no perdemos nada bueno vamos allá vale ya puedo controlar con cuidado uy no me gusta nada está muy oscuro ay dios mío vamos allá a ver qué pasa aquí no hay nada porque estoy yendo por el camino que no debo obviamente creo que podré mover estas piedras pues parece que no puedo tirar por aquí no pues tendrá que tirar por otro lado vamos a dar un rodeo igual puedo pasar por estas zonas pero no tiene pinta de que sea así ¿podré llevarme esto? joder ¿por qué le di a dónde no debo? ah vale nada ¿podré guardar partida? bueno tendré que mirarlo voy a intentar cargar inventario opciones bueno pues no encuentro lo de guardar partida supongo que será en puntos específicos y luego puedo cargar la partida desde donde yo quiera sé que bueno a ver si encuentro para subir al piso de arriba pero es que no veo nada me pierdo es una mina no sé dónde están las escaleras ¿con qué confianza habla este Matt? supongo que será yendo por aquí ¿no? joder ya me lío con los botones es que están estas piedritas y no me dejan pasar no es posible pasar estas rocas bloquean el camino dime algo que no sepa pues nada a ver espera esto es una fogata creo que no no es una fogata no sé lo que es es que no veo nada entre que yo no veo nada y está oscura pues doble combo ¿no? a ver si tirando por aquí no tampoco será por donde vine porque por otra zona no puedo tirar pues bueno vamos a intentarlo ay ojalá espera hay dos fogatas aquí vale pues hay muchas fogatas juntas eso es bueno supongo no lo sé vamos a intentar tirar por aquí de nuevo igual no esto no es una puerta aquí tampoco puedo pasar y tampoco supongo que el piso arriba se irá por aquí porque otro sitio no encuentro ah mira si bajar es que joder no veo bien las escaleras vale perfecto no me gusta el sonido que está sonando Matt ¿cuál es la prisa por explorar esta mina? tenemos cosas más importantes en que pensar sí como salir de aquí lo sé Lily pero tengo el presentimiento de que la mina no está tan abandonada que digamos por algo escuchamos un ruido hace un momento puedo ser un animalito salvaje así que ay de acuerdo sigamos explorando ay por dios esto no me gusta nada espera a ver es it sí vale aquí se corre bien 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 vamos a tirar por aquí a ver si puedo joder es que no veo nada creo que es por aquí por donde tenemos que no por aquí no a ver por aquí no es por aquí tampoco ay joder está muy oscuro vale encontré la puerta que era esta cosa de aquí negra es que no no veo nada lo siento eh ¿qué? ¿quién? ¿quién es ese? si es que es ese claro ah si es alguien disculpen ¿qué hacen por aquí? pues aquí de turismo perdón ¿quién es usted? no usted es primero yo le hice primero una pregunta ¿a dónde creen que van? estamos perdidos mire señor mi esposa y yo teníamos que traer unos materiales pero al parecer en la compañía para la que trabajo nos dieron una dirección equivocada estamos eh parados nuestro nuestro camión se quedó sin gasolina aquí no hay nada más que esta mina y a nosotros nos mandaron supuestamente a un pueblo pequeño llamado Brock Mill Brock Mill creo que es así ese pueblo ya no existe señor joder vamos bien ¿qué? si así me acabo de quedar yo fue borrado del mapa por una avalancha hace más de 10 años ah que bien señor y entonces usted ¿qué hace por aquí? en esta zona tan desolada de hecho yo vivo aquí y puedo ayudaros oh en la mina guay bueno ¿está hablando en serio? claro que sí estamos cerca de donde yo vivo y allá les puedo proporcionar combustible tengo de sobra uy que persona más maja ¿y qué tendríamos que hacer a cambio? nada solo venderme vuestra arma y esas cosas Lily ay Matt lo pregunto porque normalmente la gente siempre quiere algo a cambio nunca puedo hacer un favor gratis se equivoca señorita lo único que les pediré es que tengan la amabilidad de pasar esta noche en mi castillo este tiene pinto de que no va a chupar la sangre dijo ¿castillo? ay mierda era Lily quien hablaba sí yo vivo en un castillo y con este día tan helado es mejor que no anden en el camión podría ser muy peligroso sí podrían eh resfriarse resfriarse o coger bastante frío bueno coger bastante frío obviamente hace frío van a coger frío pero ponerse bastante malos sí tienes razón tal vez mañana suba un poco la temperatura o no yo entiendo que ustedes tengan afán pero pueden irse cuando quieran yo solo les estoy ofreciendo posada yo digo que sí llevo viviendo aquí más de dos años y créanme cuando llegue el invierno es mejor quedarse encerrado pues si tú lo dices díganos ¿cuál es su nombre? me llamo Morgan y ustedes Lily y y Matt Matt Collins bueno sígame no perdamos tiempo que está haciendo mucho frío uy pero que majo aunque me ha dado un poco de mala espina después después de usted o sea apareció de la nada y y no sé no sé no sé qué pensar Matt ¿estás seguro de que lo estamos seguro de lo que estamos haciendo? deja de ser tan desconfiada vamos a ver si vive en un tal castillo miramos el panorama y si vemos algo raro nos largamos muy bien y si vemos que nos intenta chupar la sangre pues oye salimos corriendo perdóname pero al ser desconfiada es lo que me ha salvado muchas veces de toparme con gente peligrosa yo también soy bastante desconfiada ese señor tiene combustible es nuestra única opción para regresar a casa o quieres quedarte aquí aguantando el frío vámonos al castillo está bien vamos vale si lo estoy controlando yo ahora de nuevo uy parece que puedo ir por aquí ¿no? no no joder ya volví a abrir el inventario no simplemente oh mira por aquí parece que se puede salir oh es que el castillo está al salir de esta mina que curioso ¿no? los ruidos que hay de fondo me ponen un poco nerviosa pero siento que algo va a pasar que no me va a gustar y aquí es donde yo vivo observemos wow que bonito que castillo tan particular no parece tan antiguo en ningún momento dije que era antiguo bueno en cierto modo se lo es pero no tanto como puede ser de la edad media a mi me gusta el bonito digamos que este castillo es de los más recientes de la historia si si que es bonito entramos ya que me estoy congelando que apurada ¿no? lili no seas impaciente obligame déjala señor es entendible entremos por favor y realmente ¿qué? ah mira ya puedo guardar pues creo que lo vamos a dejar ya aquí de momento pinta bastante bien y es el símbolo en el centro de la estrellita roja no sé qué pensar que aquí nos encontraremos en el próximo capítulo de momento me está gustando bastante el juego está o sea pensé que la historia se iba a centrar en la mina y eso dije bueno va pero parece que no y eso me está llamando bastante la atención así que bueno es que me gustan las historias que transcurren en castillos y esas cosas así que bueno lo vamos a dejar por hoy espero que os haya gustado el capítulo de hoy y hasta la próxima ¿me?